Bueno, la actividad sísmica, la verdad que el origen es un sistema de fallas geológicas de la zona, es decir, se activan las fallas geológicas que existen en la zona. Básicamente, pues, todas estas fallas tienen un potencial sísmico, tenemos fallas en todo el país y esto, pues, obviamente se ha venido analizando. Por el comportamiento que ha tenido este sistema, se podría decir que esta actividad, pues, puede, podría prolongarse por un par de días más, quizás semanas, eso no lo sabemos. Creo que lo importante acá es destacar varias cosas. Lo primero es que la información se tiene, la información está a la mano. Nuestros sistemas son muy avanzados, tenemos, pues, se le ha dado mantenimiento y se ha actualizado también todo lo que se tiene en el Ministerio de Medio Ambiente. Pero lo más importante es que estamos preparados, es decir, aparte de dar la información, aparte de tener, pues, todos los datos, la escala, el origen del sismo, hay una Comisión Nacional de Protección Civil detrás de esto que está preparada ante cualquier emergencia que pudiera suscitarse por cualquier evento, no solo sísmico, sino también meteorológico. Entonces, por eso es que siempre nosotros recomendamos atender todas las indicaciones emitidas por las autoridades de protección civil. En el caso de Medio Ambiente, esta gobernación, pues, estamos todas las instituciones que colaboramos y formamos parte de esta comisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!